Los espectáculos, como nunca los habías escuchado, como nunca los habías escuchado, Vida 89.9 FM trae en directo, en directo, a la nueva reina de la radio, a partir del 16 de mayo, en punto de las 6 de la tarde, dos horas de información, que show, noticias, entrevistas y mucha diversión, que show, con Hilda Isa Salas, la nueva reina de la radio, en el medio del espectáculo local, nacional e internacional. A través de Vida 89.9